Continuamos hablando con Idarmis León, estamos viendo en pantalla la página de internet de la empresa empleadora Palco, que quiere decir Palacio de las Convenciones, que ofrece, es muy interesante, ¿no? Ventajas del servicio prestado a los extranjeros que quieran emplear, y dice, oficialización de trabajadores que mediante el contrato perciben los beneficios de la legislación laboral cubana, no se exigen indemnizaciones ante el cese de un empleado, evita indisciplinas e ilegalidades de partes de los no oficializados, etc. O sea, que una de las cosas que esta agencia le dice a los extranjeros es que los empleados cubanos se van a portar muy bien. Mi pregunta en este caso es, ¿cómo una cubana común y corriente, en este caso pienso que es así, llega a trabajar como empleada del cuerpo diplomático de diferentes países, ya sea República Dominicana, etc.? ¿A través de quién...? Te voy a hacer el cuento, y es totalmente la verdad. Hice amistad con un chofer, amistad de una botella, a ver, sencillo, tú sabes, el transporte en Cuba, y era chofer de misiones diplomáticas, así de sencillo, y le dije, mira, cuando me enteré, por supuesto, todos sabemos que trabajar en una embajada, pues, es un buen trabajo, no tienes que inventar, tienes tu salario, o sea, es trabajar y tienes tu salario. Y yo realmente le dije, mira, me interesa, tengo idiomas, tengo ruso, tengo inglés, tengo algo de francés. Entonces, sencillamente, él cogió y yo le imprimí toda una cantidad de copias en mi currículum, exacto. Pero para trabajar en una embajada en Cuba, tienes que ir a... Ese fue el inicio, ese fue el inicio. Tienes que ir a través de... Ese currículum mío llegó a muchas misiones, acusaron, recibo incluso a mi casa, de que habían recibido mi currículum vital. O sea, si el embajador de República Dominicana te quiere a ti de asistente, él... Él te solicita. Ajá, él te solicita. ¿Qué agencia te consiguió a ti? Exacto. ¿Palco? Tú, después que ya te hace la solicitud, anteriormente la Cuals y después Palco. Sí, porque Cuals, más o menos que se desapareció en el 2009, ¿no? Sí, sí. Se convirtió en otras cosas, ¿no? Igual siempre ha existido una bolsa, tú sabes, existió años por años una bolsa, como una reserva, tú sabes, de trabajadores y demás. Pero sabes cómo es eso, todo eso es muy manejable. Y, sencillamente, esta persona... ¿Qué requisitos te exige el gobierno cubano para trabajar en...? Tú pasas un proceso, claro. O sea, después que a ti te evalúan, por ejemplo, con test de inglés, si es una embajada, que el idioma oficial para trabajar es inglés y demás, que bueno, no fue mi caso, en el caso de la primera embajada dominicana, después que tú pasas test y demás, que la embajada siente que tú tienes el training, o sea, las actitudes y tu preparación suficiente para esto, ellos te solicitan a Cualte o a Palco, según el momento. Y la empresa esta, la agencia empleadora, te hace el proceso. Te hacen verificaciones. Evidentemente, CDR, que conocemos, previos centros de trabajo. Y yo estoy pensando que, evidentemente, o sea, en la vida real, ellos están viendo toda una línea de conducta que a ellos les resulte adecuada. O sea, tú tienes que ser confiable. Exacto. Y, bueno, o sales procesado, o sales aprobado o no. Así de sencillo. A ver, discúlpame estas preguntas que pueden quizás entrar en tu vida personal de alguna manera. O sea, ¿conoces a James Cason, que fue jefe de la oficina de intereses, el famoso cabo Cason que sacaban en los... De referencia, no trabajé. Pero, bueno, sabes quién es, ¿no? Sí, sí. Cason tiene la impresión de que todos ustedes son informantes de la inteligencia castrista. Y se quejó siempre de que aproximadamente, mira a ver si las cifras las tengo mal, tres cuartas partes de los empleados son cubanos. Y que había 200 empleados cubanos y había solo unos 50 empleados norteamericanos, mientras que aquí no es así. Aquí, la embajada... De hecho, la embajada cubana aquí no permite... Sí, hay como una cuota, ¿no? De funcionarios... No, pero que no permite que los empleados los contratan ellos, ni siquiera contratan a nadie aquí, los traen todos de Cuba, ¿no? Y en ese caso no hay reciprocidad. Claro. Y mi pregunta directa es, ¿tienen ustedes, por ejemplo, un agente cubano que los atiende? En la entrevista que me hicieron cuando trabajé para la embajada dominicana, me preguntaron sobre disposición de colaborar para la inteligencia cubana. Y mi respuesta, no te tengo que decir cuál fue, es como cuando las brigadas de respuestas rápidas, en otro momento, que te dicen... No, no sé cuál fue tu respuesta. No, mi respuesta, pues supuesto, las respuestas positivas. De otra manera no puedes trabajar, no puedes trabajar. Eso es obvio. Y hago la comparación con estas famosas brigadas de respuestas rápidas que empezaron, tú sabes, por los barrios y demás, para dar paro, para hacer agresión, o sea, para contrarrestar manifestaciones en las calles y demás. Igualmente fue el mismo caso para mí, en su esencia. Claro, digo que sí, pero... Porque perteneciste a las brigadas de respuestas rápidas. No, 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 no. Tú dices que sí, o sea, tú dices de tu disposición, pero de que tú... Pero eso es una organización masiva. Eso fue un momento de intento de movilizaciones que hicieron. No, las brigadas de respuestas rápidas, como tal, sabes que son las que acuden, o acudieron en algún momento a paliar, minimizar determinadas manifestaciones de descontento. Todo eso fue una etapa, una etapa que eso después ya... Como nunca formé parte, no te puedo decir en qué quedó, o si todavía funciona. Ahora, trabajando en la oficina, en la Embajada Norteamericana, en la Oficina de Intereses, Alcibiades Hidalgo, lo cito a cada rato porque fue viceministro primero de Relaciones Exteriores, embajador de Cuba aquí ante las Naciones Unidas, tiene la impresión de que no queda más remedio que informar. O sea, que cuando ellos están interesados en un dato específico, te llaman y te dicen, Idarmis, tenemos cuatro preguntas. ¿Nunca te sucedió eso? Claro, a mí me llamaron. Y yo, mi respuesta fue que en realidad fue pura realidad. O sea, fue la pura verdad. O sea, yo tengo una dinámica y mi respuesta fue, yo tengo una dinámica. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a fijarme en movimientos de una persona u otra cuando la dinámica de trabajo que tengo es súper fuerte? No me imagino haciendo las dos cosas. O sea, ahí yo estuve diciendo que realmente no lo iba a hacer. Ahora, me imagino... Y yo estoy casi segura que fue, pasado un tiempo fue que realmente empezaron mis problemas. Cuando yo mostré mi actitud. ¿Por qué tú? Y tú te hago todas estas preguntas porque tú en el video dices... Sí, sí, sí. En febrero de 2016, fíjate que pasaron dos años. Yo empecé a trabajar diciembre del 2012. Que tú fuiste víctima de acoso por parte de la inteligencia castrista o de la contrainteligencia, qué sé yo, porque no quisiste hacer lo que ellos querían que hicieras. ¿Qué es lo que querían que hicieras? Bueno, colaborar, por ejemplo. Que espiar a los diplomáticos norteamericanos. Exacto, exacto. Es obvio. A partir del momento que una vez me llamaron y yo di una respuesta muy parca, que te la repito, o sea, no sé cómo lo voy a hacer. Si el trabajo hoy es fuerte, todavía estoy aprendiendo, todavía estoy haciendo training, todavía estoy haciendo cursos. El trabajo de las vías y de... El conocimiento consular. Y ahí tú estás demostrando tu disposición o no. O sea, ahí tú estás dando una respuesta muy concreta. A mí no me volvieron a llamar. A mí no me volvieron a llamar. Pero empezaron los problemas. Pasado un tiempo, pasó un problema. Empezaron estas cosas que ya he dicho en el video, que he descrito en el video. Sí, que es las amenazas veladas, un mensaje en un libro, en una esquina, un hombre que te espera en la entrada de tu casa, etcétera, etcétera. O sea, tú lo que dices es que tú te negaste a colaborar. Lo que pasa es que yo me imagino que esto es un juego del ratón y el gato, ¿no? Todo el mundo sabe que los servicios diplomáticos, sobre todo de países como Cuba, Estados Unidos, Israel, Canadá, etcétera, son servicios de inteligencia también en muchos sentidos. Hay unas personas que se dedican así a las visas del otro y otros que se dedican. ¿Servicio de inteligencia norteamericano? ¿No tenías a alguien que te atendía? ¿No trató también de captarte? No, no, realmente no. ¿No? Son muy ingenuos, entonces los norteamericanos, ¿dejan que les entre un empleado que sin duda tiene un contacto con los seres? Te estoy hablando de mi experiencia y den en cuenta también que yo hice solo cuatro años y medio. Es mucho tiempo también, ¿no? ¿Había un diplomático que lidiaba contigo directamente? No. ¿Norteamericano? Nosotros lidiábamos en el consulado con los funcionarios propiamente, bueno, que nosotros hacíamos un trabajo de backup. Teníamos funcionarios que atendían los equipos, como los mini equipos de trabajo por áreas de trabajo del consulado. Pero no, la verdad, nunca, nunca me... Bueno, vamos a una pausa, se pone interesante la conversación, ¿no? Tranquila, ¿no? Yo no estoy aquí con el ánimo de acosarte ni nada por el estilo, solo de saber, porque tú no tienes idea del lado de acá cuántas veces no nos hemos hecho estas preguntas y no tenemos a nadie que de primera mano nos pueda dar el testimonio. Todavía falta mucho por hablar sobre el tema de las visas, ¿no? Y... Y... Gracias por ver el video.